Va reconvirtiendo lo que es la sequía después de tres años a pasar lo que preanuncia en un niño bastante severo preparándonos para estos eventos climatológicos con grandes variedades y bueno, trabajando en toda la provincia para el bien de todos los pequeños y medianos productores. Para su parte, también inicia una temporada entonces. Sí, por supuesto, nosotros seguimos continuamente trabajando pero bueno, esta es una noche mágica que invita a disfrutar este inicio de la temporada 2023 aquí en Terma, ¿no? La última, digo, ¿esperanza con el tema del agua para los próximos meses? Hay unos anuncios de un niño muy profundo, muy grave, o sea, inundaciones. O sea, vamos a pasar, no hay término intermedio aparentemente y bueno, nos tenemos que preparar. Mientras tanto estamos saliendo de una niña de una sequía de más de tres años y medio, es grave. Históricamente grave y bueno, trabajando con todos los productores en este sentido para apalear las consecuencias de la cola que nos trajo esta sequía y afrontar por lo que viene, ¿no? Queda claro que poca agua y mucha agua siempre es problema. Siempre es problema, pero bueno, Dios quiera que lo que se anuncie sea una recuperación de lo que hemos perdido todos estos años de los caudales, los acuíferos que tenemos en profundidad. Así que bueno, bienvenido sea mientras tengamos agua. Nosotros estamos dos metros abajo del dique de Terma, que nos da una vasta región, agua de lo que son toda la parte de riego, del río Dulce y bueno, que han tenido graves consecuencias productivas y hasta de consumo humano se puso en peligro en varias oportunidades. Así que bueno, en eso se está trabajando, recuperar el caudal del dique de Terma y gozar de lo que es tener agua disponible, tanto para el consumo humano, para potabilizar, como para consumo de huerta, de la zona de riego y consumo animal.